Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Hoy venimos aquí al canal de nuevo con Soda Stereo, un pedazo de banda que la verdad todos los temas que he escuchado de ellos me han parecido alucinantes, no tienen pérdida ninguna así que bueno, aquí venimos hoy con un tema que muchos de vosotros me habéis estado recomendando y que se llama Cuando pase el temblor Como os he dicho, es una banda que he escuchado temas así, pues los que me habéis recomendado, los más famosos pero ni siquiera sabía que existía este tema y por lo que estoy viendo aquí es un tema bastante famoso, tiene 58 millones de reproducciones ni siquiera sabía que existía, no sé cómo, la verdad Así que nada, vamos a ver de qué se trata, a ver a qué suena Por otro lado nada, simplemente animaros a que os suscribáis al canal para estar así al tanto de todos los vídeos que iré subiendo semanalmente Igualmente nada, si tenéis 2 o 3 segundos os podéis pasar por mi Instagram y seguirme ahí también estaría muy bien Simplemente recordad que el vídeo lo pausaré cada aproximadamente unos 30 segundos por un tema de copyright Así que ahora sí, ¡vamos a ello! Mira ya como ha empezado la canción es que es pelos de punta literalmente, la gente aplaudiendo ese sonido que le han metido a ese ritmo de guitarra Ya está, ya está Esto es un temazo Siento así como que Tiene un ritmo muy Muy chill, ¿no? Muy tranquilo La impresión que me está dando Hasta ahora casi todos los temas de Soda Stereo Son así, por lo general, muy movidos Pero este tiene así Un toque bastante como de balada, ¿no? Yo creo No sé qué podréis Dejádmelo en los comentarios Lo que sí me estoy fijando Es que hay bastantes más músicos Que han metido de fondo En este concierto Yo nunca lo había visto, yo creo Porque por lo general La banda, bueno, se compone, ¿no? Por Cerati Y el batería Y el bajista Que no me acuerdo ahora de sus nombres Si me lo podéis hacer recordar Pero no sé Si alguien me dice Que alguien me haga saber Si es normal que pongan Más músicos, ¿sabes? O no en los conciertos Nunca lo había visto Es que mirad Toda esta gente que hay aquí Me vacilas, ¿no? O sea Es que De verdad Cada vez que veo un concierto en vivo De Soda Stereo Es como que no lo creo, ¿sabes? ¿Cuánta gente habrá aquí? Es bestial 20.000 personas Aquí Qué locura, macho Es flipante No sé por qué Pero se me Se me da un aire Esta canción en concreto No es que diga El conjunto de las canciones De Soda Stereo Sino esta en concreto A un tema así De mana No sé Pero Algún tema de mana Se me está apareciendo No sé Qué opináis vosotros Pero eso es lo que Lo que se me está apareciendo Con ese sonido De esa flauta Que están metiendo Ahí entre medio Me dejáis a veros comentarios A ver qué opináis La gente dándolo todo Es que No falla No falla La gente de Coreando Me fliparía estar en ese concierto De verdad Y sentir Lo que se tiene que sentir O sea Lo que Tienen que estar sintiendo Todos Ahí en el público Es Único Tiene que ser De verdad La voz Que tiene Cerati La voz Es que De verdad Habéis visto Como No sé Como Como Expresarlo Es La voz Que ha sacado Ahí ahora mismo Es que Es impresionante Joder Un absoluto genio Cómo toca la guitarra Cómo canta Delante de Miles de personas Solamente Pocos pueden hacer eso De verdad Que alguien Explique Qué significa Qué es lo que quieren transmitir Con el título De este tema Cuando pase el temblor Despierta Cuando pase el temblor Algún significado Tendrá No sé Que alguien Me lo explique Que me lo dejen Saber en los comentarios Por favor Es que me está alucinando Cómo suena Ese ritmo De guitarra Es bestial Y la forma O sea Y el bajo Como suena En esta canción Es de otro nivel También Es Para mí En un tema De rock El bajo Es esencial La línea de bajo Que se note Sabes Que sobresalga Que sobresalga Por el resto De instrumentos Y en este caso Se puede notar A perfección Es que La batería Realmente La batería La batería No tiene sentido Que de hecho Creo que No sé Pero Parece que La batería Es otro Porque no se parece Nada A la batería Que yo he visto En los vídeos Anteriores De Soda Stereo Que el tío Era rizoso Con el pelo gris Y este rubio La han debido De cambiar O algo No sé Lo bueno Es que ha cambiado Ahí el look Que me lo confirme Ahí Vas a otro lado Temazo gente Bestial No me esperaba Menos La verdad Yo Lo poco Que he escuchado De Soda Stereo He escuchado Cuantos Ocho Nueve temas De esta banda Y me han parecido Bestiales Todos y cada uno De ellos La verdad Por lo que Vamos No me esperaba Menos de este tema Que acabo de escuchar Me ha flipado Literalmente Cuando pase El temblor Como he dicho Que alguien me explique Qué significa Este tema O sea Qué es lo que quieren transmitir Si tiene algún tipo De significado Porque bueno Yo Cuando escucho Cuando veo Los vídeos Por primera vez La verdad es que Me cuesta así De primeras Tratar de comprender Qué es lo que quieren decir Porque estoy Pues A visualizar También el vídeo A escuchar los instrumentos Y demás Por lo que bueno Tengo que escuchar la canción Más veces Para tratar de entender El mensaje Puede ser que tenga un mensaje O no Pero si lo sabéis Si sabéis que Esta canción Transmite algo Pues dejádmelo saber Porque bueno La verdad es que Me gusta saber Pues todo este El tipo de información Que trata de transmitir Los artistas Con su Con su música Como siempre digo Bueno Bestial Esta banda La pongo Vamos Un 10 De 10 Y este tema También Me ha parecido Bastante Bastante chill Bastante tranquilo La canción No sé La verdad es que Con ese ritmo De guitarra Y ese instrumento Que me dieron De aire Que realmente No sé qué es Era como No sé Me sonaba Como ese instrumento Que es como una flauta Pero que tiene Varias Tubos así Hacia abajo Pero que no sé Cómo se llama Si alguien me lo puede hacer saber Bueno Me lo dejáis saber En los comentarios Y pues como que Estos instrumentos La introducción De este instrumento También me hizo Así Que se me recordase Este tema En concreto Amaná Una banda Pues eso Que no sé Yo creo que mete Así instrumentos De viento Y pues por eso Yo creo que Se me ha parecido Básicamente Y bueno A la espera De que me recomendéis Nuevos temas De Sodo Stereo Para pues como no Poder reaccionar a ello De nuevo aquí al canal Y sin más Espero que os haya gustado La reacción Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!